Las modificaciones presupuestarias del último pleno municipal atacan directamente a las partidas sociales. Así lo ha denunciado el Partido Socialista, que en un análisis más exhaustivo de las cuentas, ha visto cómo estos cambios de partidas perjudican gravemente a los colectivos sociales. No han sido pocos los cambios de destino del dinero. Solo en el último pleno, 4,1 millones de euros han sido trasladados del lugar. Al final del año nos damos realmente cuenta de para qué servía el presupuesto, que en muchos casos no tiene nada que ver con el inicio. El 3% del total del presupuesto se mueve en un mes. Segundo apunte en cuanto a numérico, de esos 4.100.000, 1.600.000 se destinan a una sola partida. De entre los cambios destacan rebajas de un 70% en la cuantía para escuelas deportivas, desciende a la mitad del presupuesto para juegos infantiles o desaparecen directamente las destinadas a rotulación de calles. En cambio, otras partidas como las de publicidad y propaganda cuadriplican su cuantía, lo que da cuenta de las prioridades municipales. La partida de publicidad y propaganda aumenta en 100.000 euros. Esto significa que aumenta el 200% de lo que tenía presupuestado, que la publicidad y la propaganda en este ayuntamiento es especialmente importante. Es el descontrol, el ajuste puro de números. Durante el año 2013, casi un tercio de todo el dinero presupuestado ha ido a parar a otros lugares más convenientes para el ayuntamiento.